El crimen en Honduras es horrible. Yo encontré unos gráficos que muestran las estatísticas sobre el crimen en Honduras, específicamente los números sobre el homicidio. La tasa de homicidio en Honduras es la más alta en América Latina y el mundo también. Por cada 100,000 personas, hay más que 80 que están asesinados. Él es una tasa horrible, pero la situación no está mejorando. La tasa de homicidio en Honduras está subiendo cada año. En el otro gráfico, se notan las regiones diferentes en Honduras y las tasas de homicidio por cada área. Las regiones con las tasas más altas están en el centro y el norte del país. El capital está en una región rojo. La violencia necesita parar. Muchas personas inocentes están perdiendo sus vidas para no razón. Todo el país necesita ayudar. La policía necesita prevenir más muertes. El gobierno necesita guiar a la gente lejos de la violencia. Y la gente necesita amar sus vecinos. No los daña. Es un gran reto. Pero yo pienso que con los líderes derecho, Honduras puede convertirse en un país con paz y no violencia. La violencia.